En este video vamos a jugar a las escondidas en Minecraft Chicos, tienen 10 minutos para esconderse en esta ciudad gigante Y el tiempo empieza a partir de ahora No carga, no carga Creo que ya se por donde irme Chicos, como están viendo, este mapa es gigante Hay muchísimos lugares para esconderse Niños, busquen bien porque hay lugares muy, pero muy buenos Yo ya se muy bien ¿Dónde chingados voy a esconderme? Porque fui el conejillo de indias de este mapa Para probar cosas así de los editores Y al final encontré este lugar debajo del pu** lago Ok, lo tengo, el escondite Como pueden ver está aquí la casa Y como pueden ver tenemos una alberca ¿Entramos? ¿Presajamos que entre agua? ¿Y aquí? ¿Me escondo? Tonto Yo tengo mi escondite Está muy simple A ver, ven esto aquí Así Acá Y acá Lo que me parece muy gracioso Es que los chicos casi no hablan Porque los tengo literalmente al lado mío Ok, yo ahí me quedo Voy a ver cómo van los demás ¿Qué onda gente? Yankee me está ayudando Eh, da, esto es una locura Se sabe que si Yankee no me ayudara Eh, perdería Eh, no es trampa Lo juro A la vera Recuerden El último ser encontrado Se va a ganar 10 mil pesos En efectivo así Pum De una Chicos Les quedan 5 minutitos ¿Cómo van? Vengo del ver Chabla Bien Bien Hola Oye, ¿por qué me sacaron de mi lugar? Fede Fede lo va a pagar la PC a Max, güey Ok, chicos Llegó su hora Es momento de salir a buscarlos Chicos, como ven Esta es una ciudad que tiene mil escondites Siento que estará mucho tiempo buscándolos, eh A ver, por ejemplo, acá abajo Hay un túnel, mirá ¡Wow! Hola Ok Acá abajo en el túnel ¿Qué es esto? Nada Aquí hay un árbol que tiene como un estilo de Como de escalera hacia arriba Vamos a subir Es como una mini casa de árbol esto Ok, acá en el árbol no hay nadie Mmm Sospechoso Ahí, esa casa tiene que haber uno segurísimo Sí, vamos a empezar por esa casa A ver, vamos a entrar Hola, chicos Estamos en la casita Ahora acá adentro Mmm Hola Acá hay un closet Ah, no hay nadie Bludo, este mapa es gigante Siento que estará un año para encontrarlos Amigo, estás a tardar 4 horas Miren, acá hay una alfombra roja Sí, chicos No, no quiero fotos No quiero fotos Tranquilos, gracias, gracias Porque soy youtuber y famoso y entonces Bueno, adentro de la casa no hay nadie Eso creo Esta casa tiene una alberca Una piscinita A ver si tiene un Ah, acá hay un agujero, ¿eh? Mirá, mirá Hay un túnel secreto por acá Ah, mirá Mirá, ¿dónde llega? Al túnel de abajo Acá hay un autito Que tiene Un túnel hacia abajo Hola Ok, ya han pasado 10 minutos Y no he encontrado a nadie Esto es un verdadero fracaso Acá hay un túnel secreto La neta, ¿de aquí es lo que este cabrón no se encuentra? Me voy a poner a ver Tiktok Mira, acá encontré un túnel submarino ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡No! ¡No mames! ¡Valiéndome! ¿Quién era? ¿Era Max? ¡Ponte a construir casas, Max! ¡Ándale pendejo! ¡Construye la casa de pendejo! ¡Primer eliminado guarura! Max, ¿pensabas que no te iban a contar en este huevo? Es que si estás bien pendejo Entonces dije, pues acá Ey, tú Que estás viendo este video En este momento en tu casa ¿Ya te suscribiste a este nuevo canal gamer? Si no te suscribite Suscribite O si no Pongo una foto de Carlitos durmiendo En 3 ¡No! 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 ¡Uno! Ok, ok, ok No la puse porque la gente se suscribió Gracias, eh Lanzado la vida, Carlitos ¡Mentira! ¡Colgala! ¡Acárate la foto! ¡Sí! ¡Toma! ¿Por qué hay un helicóptero allá que se ve muy so... ¡Dios mío! ¡Vayan para allá! Es que queríamos ver cómo encontrabas a Yankee Ok, acá hay una subida hacia arriba por el agua Vamos a subir Acá... Ah, acá hay que hacer un estilo de parkour Sí Voy a llegar al final del juego No hay nadie, eh ¿Dónde están, boludo? No entiendo nada Papá, ¿de aquí que nos encuentras? Te dice 30 nietos Estoy haciendo una vista general desde arriba Desde lo más alto del mapa Pero no veo a nadie Si alguien me dice dónde está Le doy 500 pesos Uy ¿Lo piensas, Yankee? ¿Es un rata? ¡Ya igual, güey! Es un tacaño de... Lo peor es que Lucas y yo también lo pensamos No, yo no lo pensé Yo solo sonreí Pero ya sé que Carlucas no es real ¡Ja, ja, 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 ja! Bludo, ¿soy malo buscando? ¿Qué piensan? ¡Muy malo! Sí, güey, malo Malo hasta que encuentra el siguiente Que seguro está por... ¡Aquí! Ah, era falso ¿Por qué mataste a Tommy Lee? Si me das 250 pesos No te digo No, gracias Chinga tu puta O sea, ¿me hiciste ir a decirlo para negarme? Exacto A ver A ver si no me sale mini mini Soy un niño Qué cabrón Mentira que acá adentro hay alguien ¡No! ¡Míralo! ¡Ve, ja, ja, ja! Sí, encontré Yankee Aguante, Carlucas Ok, ya encontré a dos Me faltan dos Carlucas Y ya que digo eso Quiero confirmar que Carlucas es real carajo No Ey, Yankee, fuera de broma Muy buen escondite, eh Me encantó Chúpame la mierda, güey No quiero hablar contigo Ok, chicos Mientras Voy a sentarme acá A tomar un poco de suecito Perdón, eh Dale, chupapita Déjame disfrutar, déjame disfrutar Sí, esto es vida Estás tomando el solo Te estás chaqueteando Eh, de hecho me estoy chaqueteando Fede, ¿te doy una pista? No No, dame una Es que me puse a pensar Que en realidad me falta solamente uno Porque cuando encuentro a uno El otro ya ganó Chicos, ha pasado casi media hora No los encuentro No sé si soy malo Si son buenos Malardo Si ellos son buenos escondiéndose Así que, chicos Tienen cada uno Cinco fireworks Tienen que tirar uno cada uno Para ayudarme a encontrarlos No, no quiero Vamos a hacer piedra Vamos a proteger ¿Está bien? Piedra, papel, tijera Piedra Ya, ya, ya Ya fue Ya fue Me toca, me toca Me toca Ok, Carlitos Es tu turno Tira el cohete En 3, 2, 1 Corre ¿Qué? ¿Qué salió ahí? Ahí está el pendejo Carlitos ¿Dónde está? Ahí subió el pendejo Carlitos Ahí estás Ahí está, América Ven acá, ven acá Ven acá ¿Dónde estás? Ahí estás Vení para acá Tonto Lucas, estás a punto de ganar ¿Sos consciente? Pierde, chango Carlitos, vení Ahí está Ay, no Corre, corre Ahí te vi Te vi, te vi Te vi No Mátalo Mátalo Voy Esa puerta Lucas Lucas, tirá un cohete ¿Dónde estabas? Ok ¿Estás en el piso de arriba? Sí ¿Qué carajo? ¿Dónde? Ahí Ahí Pícale 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 Ahí Métete Guau Buen escondite, Luquitas Lucas Muchas gracias por el escondite, Yankee ¡Dame dinero! Luquitas Eres el primer ganador de las escondidas del canal Gamer ¡Felicidades! Chicos, like al video, suscríbanse y gente de Argentina, muchas gracias porque agotamos 6 Grand Rex ¡Vamos! Nos vemos en Diciembre, Argentina Chicos, los quiero y nos vemos en una semana con un nuevo video ¡Chau!